Les comentaba con respecto al tema de Michoacán, cómo se han venido dando las cosas a raíz de las elecciones y la pretensión de los congresos locales de diferentes estados de la república de echar marcha atrás, que dicen vamos a dar no uno, sino marcha atrás completa a esto de las candidaturas independientes. Entonces, están pretendiendo endurecer las medidas para dar facilidades a que la sociedad o aquellas personas que tengan la intención de hacer algo bueno por su estado, por su municipio o por la misma presidencia de la república, bueno, les cueste uno y la mitad del otro poder llegar a la candidatura. El día de hoy vamos a platicar con el ingeniero industrial Alonso Martínez Alcázar. Él es presidente municipal electo independiente en Morelia, Michoacán, este estado que tiene problemas, pero problemas en serio, ya los hemos vivido de todo tipo. Alonso Martínez Alcázar, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenas tardes, me da mucho gusto saludarles y estoy a sus órdenes como siempre. Morelia, ciudad histórica, ¿qué podemos decir de la participación del estado de Michoacán para la trascendencia de nuestro México? Como lo conocemos en el ámbito de la independencia, tan solamente ahí hay un parámetro que nos podría definir. El municipio de Morelia, sin duda, representa un baluarte imposible de dejar de lado en la historia de México. Tú llegas como candidato independiente y te sacas la rifa del tigre. ¿Qué opción te merece el que los ciudadanos hayan confiado en ti y hayan dejado de lado a los partidos? Bueno, una gran responsabilidad que me han encomendado los ciudadanos de Morelia. Quiero decirte que gran parte de este triunfo se debe al hartazgo que hay para con los partidos políticos. Efectivamente, como mencionas, una ciudad como Morelia, que por cierto, muy hermosa, es una ciudad bellísima que tienen que venir a conocerla. Está a dos horas y media del Distrito Federal, pero que es una ciudad que tiene una gran importancia en la historia de nuestro país. Aquí es la cuna ideológica de la independencia de México. Aquí nace José María Morelos. Pues es una ciudad que siempre ha tenido mucho que ver en los cambios importantes de nuestro país. Y ahora, no es la excepción, ahora dan un paso en esta democracia de nuestro país, en donde dan la oportunidad a la figura de independiente para poder acceder al poder. Alonso Martínez, vemos... Alfonso, perdón. Alfonso Martínez Alcázar. Alfonso Martínez Alcázar, perdón. Con respecto a esto que está ocurriendo con los partidos políticos que están empujando ahí en los congresos locales con la intención de poner más trabas a los candidatos independientes. ¿Cómo lo miras tú y qué crees que pueda suceder? Pues primero, es la preocupación que tienen los partidos políticos por la pérdida de la comodidad que tienen. En este momento, los partidos políticos no solamente tienen un apoyo cuando hay proceso electoral, sino que, aunque no hay elecciones, el siguiente año recibirán recursos y prerrogativas. Y de igual forma, en el 2017 hasta el 2018, que nuevamente hay elecciones, pues de alguna manera, solo de alguna manera, se justificarían los recursos. Pero, ahora que han visto que las candidaturas independientes tuvieron éxito, pues están preocupados y están endureciendo las reglas o tratando de eliminarlas. Mira, en algo que aprendí, porque fui impugnado cuatro ocasiones en este proceso para ser presidente municipal independiente. Me impugnaron los colores y ganamos. Me impugnaron en el proceso de las firmas, el que teníamos unas mesas de registro alternas al órgano electoral para tener un cotejo, y ganamos. Porque quiero decirte que Michoacán es uno de los únicos estados en los que, para las firmas, tiene que acudir el ciudadano de manera personal al órgano electoral. El resto del país tienen que llevar las firmas. O sea, aquí, en Morelia, tuvieron que ir a firmar. ¿Cuántas firmas llevaste? ¿Cuántos ciudadanos fueron? Necesitaba 11,126 y logramos que fueran 13,200 personas a firmar. ¿Desfilaron 13,200 personas ahí a firmar de manera personal? Así es, y tenía un plazo de 20 días solamente. Oye, una logística tremenda para lograr eso, ¿no? Bueno, sí, fue tremendo, porque, por ejemplo, el Bronco en Nuevo León, a él le pedían 105,000 firmas. Ándale. Y fueron 350,000 o 400,000 personas las que firmaron. La diferencia es que allá podían poner brigadas en las calles para que la gente firmara. Para recolectar las firmas. Así es. Pero aquí tenías que llevar uno por uno, ¿no? Aquí tenía que ir... La posibilidad de que te impugnaran. Exactamente. Bueno, y en esta serie de impugnaciones aprendimos mucho. Una de las cosas que aprendí es que las leyes no pueden ser retroactivas o retrógradas. O sea, que pueden ser progresivas. Es decir, ahora piden que para que alguien pueda ser candidato independiente tiene que tener una antigüedad de un año sin militar en algún partido político. Ellos, lo que están haciendo en Chihuahua y en algunos otros lugares, piden tres años. No se puede, porque te puedes inconformar y meter una controversia, y no se puede porque la endurecieron la norma. Se puede que de un año la flexibilicen a seis meses o menos, o menos de un año, pero nunca más de lo que ya estaba como derecho adquirido. Y esto lo vamos a estar promocionando a nivel nacional porque queremos que haya candidaturas independientes en todo el país para que los ciudadanos tengan una alternativa más. Claro. Oye, algo que me brinca Alfonso Martínez Alcázar. Tú militaste durante muchos años en el Partido Acción Nacional, inclusive fuiste diputado por el PAN. Mira, yo entré en el 94 en un llamado que hace Diego Fernández de Ceballos como candidato a la presidencia de la República, a la ciudadanía. Hace un llamado a la participación ciudadana y dice que mientras la gente no participe, no puede transformarse en nuestro país. Yo entro en ese momento al Partido Acción Nacional y me tocó ver cómo empieza a cambiar su forma de ver las cosas, su forma de pensar, y empiezan a hacer lo que siempre criticaron del partido que en ese momento se decía el partido oficial. Empiezan con designaciones, empiezan a tener a la militancia únicamente para cuidar casillas y no para decidir quiénes fueran sus candidatos, y empiezan a imponer, a repartirse las plurinominales, a muchas cosas, muchos vicios que siempre criticó. Y bueno, pues yo estuve tratando de cambiar eso. Siempre mi trabajo fue el que hay, en el sentido de que hubiera participación ciudadana, cuando veo que el rumbo ya es distinto, decido partir y decido separarme del partido. ¿Sientes que hace falta autocrítica al interior de los partidos? Sin duda alguna. Si los partidos políticos no voltean a ver nuevamente a la ciudadanía, cada vez van a ser más castigados. Ahora que tomes posesión como presidente municipal ahí en Morelia, que sin lugar a dudas es un municipio de mucha importancia para el Estado y para la República misma, ¿cuáles van a ser tus primeras acciones para contribuir con la democracia? La rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Sin duda alguna, necesitamos que la ciudadanía se involucre para resolver los problemas de nuestra ciudad. Está probado que en todos los temas que la ciudadanía participa las cosas funcionan. No podemos permitir que siga dándose esa diferenciación o que el gobierno o los partidos políticos no permitan que la ciudadanía esté enterada y esté tomando decisiones con respecto a lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Bueno, esa va a ser la diferencia. Nosotros le vamos a abrir la puerta a la ciudadanía. Ahora, con esa candidatura independiente, abrimos un portón con el cual vamos a construir una puerta todavía más grande para que pueda pasar la ciudadanía. Sí, pero cuando los congresos locales no quieran meter su cuchara, ¿no? Pero realmente dudo que se pueda dar reversa a esto. Hay un gran movimiento nacional y muy interesado en esto. Hemos recibido llamadas de todo mundo que quiere participar, que cómo le hacemos. Y vamos a hacer un movimiento en donde vamos a lograr que mucha gente pueda participar en los siguientes procesos electorales. Buenas tardes, Alfonso Martínez. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Buenas tardes, Juan Carlos. A tus órdenes. Un tema sensible allá en Michoacán, sin lugar a dudas, es la seguridad. ¿Cuál es tu plan de gobierno en esta materia? Mira, en Michoacán y específicamente Morelia, nunca ha tenido su policía propia. Ha sido coordinada por el Estado. Cuando finalmente estaba teniendo su propia policía, se firmó un convenio de mando unificado en donde nuevamente la coordina el Estado. Lo que nosotros vamos a proponer con el gobernador electo, Silvano Aurelios, con quien hay una muy buena comunicación y relación, es que haya un mando unificado, pero con una policía que no se mueva de Morelia. Es decir, en Morelia tenemos los problemas que tienen las demás ciudades. Que hay asalto en la calle, que hay robo en casa habitación, etc. Y si hay una balacera en un municipio del interior del Estado, en donde hay algunos problemas un poco más complicados, la policía se va para allá. Entonces, lo que nosotros queremos en esa firma del mando unificado es que respeten y que la policía, así que esté incendiando alguna parte del Estado, Estamos platicando con el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar. Perdón, pero es que ando el día de hoy con los nombres que me los brinco. Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal electo independiente en Morelia, Michoacán. Estamos platicando con respecto al tema de seguridad. ¿Qué es lo que se va a hacer con respecto a los policías? Porque el primero de octubre, cambio de gobernador, ¿no? ¿Que hay alguna plática ya con el gobernador que va a entrar como para definir si te deja el mando de las policías? Bueno, nosotros entramos el primero de septiembre y el gobernador entra el primero de octubre. Así es. Hemos tenido ya un par de encuentros. ¿Con Silvano? Y tendremos uno próximamente, bueno, tenemos pactados dos más. Uno para hablar de los proyectos que queremos hacer en conjunto por Morelia y otra para hablar específicamente de la policía y el mando unificado. Lo que nosotros queremos proponer es que efectivamente podamos tener un mando unificado, pero con una policía estable en Morelia. Es decir, que no esté la policía de los policías de Morelia por todo el estado. O sea que en un momento determinado no te los quiten, ¿no? Y te dejan desprotegido el municipio. Exactamente. Que también quiero decir, y aprovechando este micrófono a nivel nacional, que Morelia es una ciudad que no tiene los problemas que se han pensado. Sí, Michoacán tiene algunos problemas. En Morelia tenemos los problemas que tienen todas las ciudades, incluyendo algunas que están en los mejores estándares de seguridad. O sea, aquí tenemos los delitos del fuero común. No es lo que se piensa, pues. Estamos a dos horas y media del Distrito Federal para que la visiten y vean que Morelia es una ciudad bellísima y estamos seguros que en los primeros dos años de gobierno vamos a convertir a Morelia en la mejor ciudad para vivir en México. La ciudad más bonita con una tranquilidad y con una calidad de vida envidiable. Fíjate que yo estuve hace poco allá en la ciudad de Morelia y me comentaban los comerciantes que hay cobro de derecho de pisos y que se sienten presionados. A mí me gustaría la oportunidad que cuando ya tomes posesión ir a hacer una transmisión en vivo de cómo están las cosas en Michoacán y tomar los pronunciamientos y los testimoniales de los mismos comerciantes si nos los permitieras. Con mucho gusto. Me gustaría mucho. Es más, si ustedes están de acuerdo, me gustaría invitarlos a la toma de protesta. Sería un honor para nosotros que pudieran visitar nuestra ciudad transmitir acá sus noticias y que puedan ver cómo está ahora Morelia y que puedan también ayudarme a darle un seguimiento a cómo vamos haciendo las cosas, cómo avanza la participación ciudadana y cómo avanzamos en resolver los problemas de Morelia. Bien, Alfonso Martínez, te tomamos la palabra porque yo creo que hacer la transmisión en vivo y tomar los testimoniales de quienes están presentes ahí, la misma ciudadanía y tú como candidato ciudadano sería darle a conocer a toda la República Mexicana qué es realmente lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder con Michoacán y no sólo con Morelia, que tú vas a ser presidente municipal de Morelia pero a ser un referente. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la palabra la llamada y vamos a estar al pendiente. Te agradezco mucho. Yo como siempre estoy a sus órdenes y quiero aprovechar para decirle a toda la gente que escucha que es la oportunidad ahorita, la mejor oportunidad para visitar Morelia porque nos estamos recuperando. ahorita pueden encontrar los mejores hoteles a un precio muy razonable por no decir que barato y pues como nos estamos recuperando se van a incrementar las tarifas y después va a ser más costoso. Así que aprovechen y vengan a conocer y a disfrutar esta hermosa ciudad de Morelia. Pues ahí está el comercial, ¿no? Aprovechando. Y sí, hay que aprovechar. Vamos a ver y nos vamos. Ahí tienen campos de golf. El Altozano que está maravilloso. Vamos a ir a probarlo a ver si es cierto. Alfonso Martínez Alcázar. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.